Si yo, hace ocho años, hubiese visto un vídeo como el que estás a punto de ver ahora, la verdad es que me hubiese ahorrado una de horas, pero horas y horas y horas tiradas a la basura. ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo dibujar de manera efectiva. ¿Has oído bien? Efectiva, porque muchos de vosotros, con los que ya he compartido, me enseñáis dibujos y tal, invertís mucho tiempo, energía, ilusiones, esperanzas, sueños en la mala dirección, de verdad. Si realmente tu intención es subir tu nivel de dibujo y realmente quieres poder afrontar cualquier elemento de la realidad a la hora de enfrentarte al papel, amigo o amiga, quédate en este vídeo porque voy a enseñarte, al menos desde mi punto de vista, ya sé que después va a venir algún flipao a decirme que yo lo hago de esta tal manera. Vale, pues fantástico, ábrete un puto canal de YouTube y enséñalo tú, ¿vale? Yo lo enseño a mi modo. Y yo, es el modo que yo he visto que mejor me funciona cada vez que quiero... ¿Cómo diríamos? No me sale. Es básicamente, os voy a enseñar mi método de estudio, o sea, cuando me viene un proyecto nuevo y nunca me he visto en la obligación, por ejemplo, de dibujar, yo qué sé, un camello, pues, no sé, pues hago un estudio relacionado con los camellos, los dromedarios y ese tipo de mamíferos del desierto, yo qué sé. En fin, que lo que vais a ver hoy es un estudio mío realizado de hace una semana, poco más de una semana, para un proyecto que me vino ahora recientemente y tuve, pues, que desarrollarme un poco, pues, en lo que sería el estudio de los jinetes. Yo sé que muchos ahora estaréis pensando, hostia, piensa en un jinete saltando tal, y la idea te viene clara, pero cuando te pones a dibujar, te das cuenta de que muchas de las cosas que damos por sentados, pues, realmente no son así, y imaginaros, no es por echarme el moco ni nada, pero seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo dibujéis a un nivel inferior al mío, seguramente. Pues, imaginaros, si un tío como yo, que se dedica, que soy profesional, tengo que hacer estudios, estudios concretos, porque yo no suelo dibujar ese tipo de formas anatómicas y, además, tampoco es que lo esté viendo todo el santo día. O sea, yo no vivo en el puto Farway, o sea, no salgo a la calle y veo ahí los cowboys llevando el ganado a la puta montaña. En fin, que vamos, que el otro día, cuando estaba haciendo este estudio, dije, ¿sabes qué? Ponla a grabar, puse la capturadora de pantalla, me puse a grabar sin audio ni nada, o sea, así a la viva virgen. Pues, no sé, hostia, yo pensé que esto, pues, podría ser realmente de ayuda, porque normalmente, al menos, los dibujos que yo suelo hacer, pues, son dibujos muy acabados, son dibujos esos de lucirse, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero realmente eso es una pequeña porción de mi trabajo. Hay, a veces, pues, como veréis el caso de ahí, y muchos de esos bocetos o de esos procesos creativos acaban en ninguna parte, no los veis, y de repente, lo único que veis vosotros es el resultado final, pero detrás vais a ver, pues, un caso real, realmente, pues, lo puse y tal. Lo que voy a hacer es, voy a poner el vídeo y voy a comentar algunas partes, las partes que realmente me parezcan, pues, interesantes, o yo que sea, que aporten alguna cosa, para que entendáis un poco, pues, cuál era mi proceso mental a la hora de estar realizando, pues, estos bocetos. Bueno, pues, así que sin más, ¡vamos al lío! Lo primero que hice fue entrar en YouTube, escribirme el nombre de mi grupo favorito, y luego me fui aquí, puse la mejor lista de reproducción de todos los tiempos, y acto seguido me fui a Pinterest para tomar las referencias. Tras entrar en la plataforma hice una demostración de mis grandes dotes como escritor de novela negra, y rápidamente confeccioné mi hoja de referencias. Pues, aquí empecé con este, con el primer boceto, que fue este, este tipo, que está así con el caballo, diríamos que lo está como levantando, poniéndolo a dos patas, porque lo que os decía, ¿no?, fijaros en la postura del cowboy, es una postura que normalmente, o sea, nadie adoptaría esta postura, o sea, nadie va en caballo. Y es interesante, porque en nuestra mente a lo mejor tenemos este concepto caballo, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Y una de las claves en este caso fue también trabajar la tensión, el tema de la tensión con la cuerda que está frenando. Pensad que es un tipo, ¿vale?, un tipo, un ser humano, que pesará, pues, como mucho, 90 kilos, frente a un bicho que a lo mejor pesa como 400, ¿no? Esa tensión para poder frenar a ese pedazo de caballo, ¿no? Todas estas cosas influyen mucho, ¿no? Creéis que muchos de las referencias que tomé son jinetes en posiciones de ingravidez, ¿no? Diríamos, en los puntos más álgidos de los saltos, donde, digamos, hay como gravedad cero, por decirlo de alguna manera, y en posiciones muy dinámicas, porque, claro, yo lo que realmente quería trabajar eran los jinetes, pues esto, ¿no? En una especie de estadio como de suspensión, con dirección, con movimientos como muy, muy agresivos, ¿no? Como veréis, por lo general en todo el vídeo, pues no me voy a parar mucho en el tema de los detalles, sino que simplemente encajo rápido, entiendo, busco, más que nada, más que ir a lucirme, a buscar algo muy efectista y tal, lo que estoy realmente es intentando comprender qué es lo que allí ocurre, tanto a nivel anatómico, muscular, las cuerdas también es muy interesante, ya veréis que a lo largo de todo el vídeo también trabajo mucho con las cuerdas para ver esas tensiones, ¿no? Donde hay fuerza, donde hay tensión, donde al revés, ¿no? Donde hay objetos más en suspensión, más relajados, y cómo, diríamos, de alguna manera, cómo actúan las físicas, porque es como un videojuego. Cuando todos entenderemos, más o menos, cuando un videojuego nos dice... Tú dices, hostia, en este videojuego... En este videojuego hay buenas físicas, ¿no? Es como que sientes que lo que allí está pasando es verosímil, es como que se acerca bastante a la realidad y no tiene nada que ver con el estilo artístico, sino más bien con las cosas, ¿no? Que si una piedra cae, sientes que el peso de esa piedra es real, no que parece como de cartrón-piedra, ¿no? Como algo artificial, ¿no? Pues un poco, aquí lo que yo buscaba era un poco lo mismo, ¿no? Ir a buscar esa verosimilitud, especialmente en lo que es las posturas de los gíneces. También hay algo muy interesante, porque antes he estado repasando un poco el video, pues para que tampoco se hiciese excesivamente largo. Y es una cosa muy curiosa, ya veis, y mirad que yo estoy súper acostumbrado a procesos de este tipo. Pero aún así, veréis como los primeros, diríamos, los primeros bocetos, como estaba aún frío, por decirlo de alguna manera, me salen mucho más toscos, voy mucho más lento a la hora de encajarlo, de encontrar, diríamos, esos puntos más interesantes, esas dinámicas de las formas. Y en cambio, en los últimos, hostia, es mucho más, como lo diríamos, soy mucho más efectivo a la hora de encontrar rápidamente los puntos de interés, los equilibrios en las masas, las formas, las proporciones, es muy interesante en este sentido verlo. Esto me ocurre a mí, que soy una persona que, o sea, estoy acostumbrado a dibujar, yo dibujo la hostia durante muchas horas cada día. Si eso me ocurre a mí, con un estudio de una hora y media aproximadamente, ¿qué no te va a ocurrir a ti si lo haces? Vas a notar una diferencia brutal, pero brutal, te lo digo. Que ahora tú que estás dibujando, como mucho, una hora al día, como mucho. Fijaros en el boceto, y como siempre digo, mis bocetos, mis primeros bocetos siempre son la cosa más guarra y sucia y fea. Y mira que yo, más o menos, también estaba pensando, a lo mejor esto lo aprovecho por un vídeo de YouTube, hazlo e intentalo hacer un poco more. Y si voy a saco, mis primeros bocetos son horribles siempre. Ahora, después, como los voy puliendo, pues al final quedan más resultones, quedan más chulos. Pero realmente, al principio, yo cuando voy a bocetar, realmente lo mío está entre línea y mancha. O sea, porque lo hago muy sucio. Porque lo que estoy, realmente estoy buscando es, ¿cómo diríamos? Exploro el boceto no desde un punto muy rígido, sino más desde un punto de, ¿qué está pasando rápidamente las formas? ¡Pam! Buscar las líneas guía rápidas, a nivel anatómico, cómo está funcionando esto y no me gusta encantarme mucho. Porque si me encanto mucho, pierdo la frescura, pierdo el movimiento. No sé, al menos a mí me sirve. Ojalá a ti, yo que sé. A lo mejor tú vas diferente, no lo sé. Esto, normalmente, si estoy haciendo un estudio solo para mí, no lo hago. Lo que pasa es que, como esto ya imaginaba que a lo mejor lo utilizaría para YouTube y tal, pues pensé, joder, hazlo un poco more y hazlo un poco que quede un poco guay. Porque así pues queda un poco más, resultó en más chachi. En este primer boceto, pues como os decía antes, lo que estaba buscando era eso, este efecto de la fuerza contra la contrafuerza, la fuerza del caballo. Resistiendo esa tensión que el jinete está ejerciendo sobre el hocico y retrae todo el caballo poniéndolo de pie. Todo este juego de físicas es muy importante porque esto, desde un punto de vista intuitivo, a no ser que seas un puto monstruo del dibujo y hayas dibujado ya muchos jinetes y estés muy acostumbrado a estas movidas, es muy difícil hacerlo, diríamos, de manera intuitiva. Podría hacerlo, sí, pero seguro que si no tengo una referencia, si no he hecho un poco un estudio previo, ni de coña puedo ofrecer la calidad que luego pude ofrecer gracias a realizar este estudio. Y del mismo modo, pues tú puedes hacer lo mismo. En el fondo, es lo de siempre, siempre digo, cuando la gente me pregunta, JS, ¿un truco para dibujar manos? Pues, el truco, el gran truco es dibujar manos. Es que no hay otra, tío. Ponte, tío, te pilas el móvil, te haces la foto de la mano con la pose que quieras, y te la pones ahí al lado y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar. Seguro es que toda la gente que normalmente dice, busca el truco, la manera, la epifanía, se piensan que tú les dirás un día un truco y de repente sabrán dibujar manos, pies y miembros viriles, yo qué sé. Seguramente toda esta gente que dice eso, pues seguro que no se ha puesto un día y ha dibujado 100 manos distintas, en posiciones distintas. Hazlo, y después me vienes a ver. Querer tomar atajos cuando quieres, diríamos, desarrollar una habilidad, que en este caso es dibujar, que es poder reproducir una idea, una idea que tengas, poderla reproducir, pues si no sabes hacer manos, por más truquiquis que mires por YouTube, nada, hasta que no te pongas a hacer manos, pues no, no, no te saldrán, amigo. Y la manera es esto, es efectismo. No estoy buscando, como os digo, no estoy buscando un resultado ni óptimo, ni tal, no, no, estoy intentando simplemente hago esto para yo entender lo que ahí está pasando, para entender el movimiento de la montura y cómo el jinete reacciona a dicha. Por ejemplo, en este segundo, en este segundo poceto que dice, hay algo muy interesante aquí que me gustó, que es una que está, es una acción de salto, pero que está a punto de, diríamos, del impacto contra el suelo. En este caso podemos ver un jinete de doma clásica, que es interesante porque no es tan orgánico ni tan caótico, por decirlo de alguna manera, como el jinete, el western, que es mucho más freestyle, por decirlo de alguna manera, pero me encanta porque la doma clásica, si algo tienes, que hay mucha dirección, hay mucha intención, tanto en el jinete como en el caballo. Fijaros que están pasando muchas cosas aquí. El caballo está a punto de aterrizar, tanto el jinete como el caballo están ya mirando a su siguiente objetivo, que será la siguiente verja o obstáculo a superar. Y en este caso me interesaba mucho cómo la posición del jinete, por una parte ya está preparándose para ese impacto de la caída, pero al mismo tiempo, ya tiene toda la intención metida en su siguiente, diríamos, obstáculo. Cuando suceden cosas es cuando un dibujo es interesante. De hecho, muchas veces, o gente que comienza, siempre cuando dibuja, a veces se comete el error de buscar, diríamos, posturas a nivel corporal, a nivel de tal, muy neutrales, muy de pose, muy de foto, ¿sabes? De cuando te dicen, venga, que te hago una foto, y tú te pones así rígido, porque, yo qué sé, no, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta que me tomen fotos. Cuando me dicen, foto, no sé cómo ponerme, es como que me vuelvo muy rígido. Pues en el dibujo pasa lo mismo. Muchas veces, sobre todo al principio, la gente comete el error de, en vez de dibujar cosas, acciones que estén sucediendo, siempre tiende a hacer figuras muy estáticas, muy aburridas. Siempre intentad buscar acción, porque si estáis dibujando es porque, evidentemente, queréis expresar algo, ¿no? Algo está pasando. Por lo tanto, que no os asuste ir a buscar cosas un poco retantes, porque es mucho más interesante y vais a aprender mucho más, más que si vais a buscar figuras muy estáticas. Y, en fin, bueno, sigamos con el vídeo. Voy a avanzar esto un poco, y a ver si encontramos algo más interesante para contar. Fijaros en lo que os decía, estamos ya en el segundo dibujo, y ya se denota, simplemente, que en este segundo dibujo ya ha habido mucha más fluidez, tanto en el trazo como las ideas. O sea, es como que, a medida que vas practicando, que te vas asociando con estos conceptos, ¿no?, como es la monta, como es la postura del jinete, todo esto, hay cosas que parece que no, pero como que tu cerebro las empieza a normalizar, y a lo que en un principio tenías que, como que darle muchas vueltas, ya después lo vas naturalizando. Y eso es exponencial. Cuanto más lo haces, más fácil te resulta, diríamos, afrontar una postura nueva, tal. Y esto lo vais a ver. Vais a ver que los siguientes, vamos por el segundo, pues veréis que, no sé si son tres o cuatro más, los que voy a hacer, van a ser mucho más ágiles, cada vez más. Y esto pasa tanto a nivel particular, como es en este caso, que es el estudio de jinetes, como en el dibujo en general. Te das cuenta que a medida que le dedicas horas al estudio, porque me repito, y me voy a repetir más que el ajo, pero es que quiero que os entre esto en la cabeza, que hay dos maneras de dibujar, tíos, hay dos maneras, una que es para aprender, para progresar, y la otra es para sacarte la chorva por ahí de paseo, para decir, mira, ahora que ya sé, ahora, puah, echo todo ahí, todo, y le meto color, y sombras, iluminación, y le hago el renderizado de la santa vida, pero eso no aporta, no aporta a tu crecimiento como artista. Si siempre estás intentando, cada dibujo que comienzas, que quede todo completamente bien, perfecto, con tal que, uno, no lo vas a conseguir, dos, te estás robando horas efectivas de tu tiempo. Dedícale, dedícale mucho más tiempo a esto, a estudiar. Manos, haz manos, pies, haz pies, como un loco. Por ejemplo, yo a este estudio, pues le dediqué, más o menos, una hora y media, y con eso, pues ya tuve suficiente, como para entender, ciertas cosas, a lo mejor tú, que no estás tan acostumbrado, a dibujar, pues a lo mejor necesitarás de un poco más de tiempo, pero cada vez, si tú eso lo sostienes durante suficientemente tiempo, vas a ver que cada vez te va a costar menos adquirir, pues eso, nuevos conocimientos a la hora de, pues ahora quiero estudiar, yo que sé, pues los peces en el mar, como el comportamiento, el movimiento de los peces. Empiezas por cosas sencillas, pero si las entiendes, si te das el tiempo, el tiempo, es darte el tiempo para entender, que es lo que estoy haciendo yo aquí, no estoy queriendo que me quede de puta madre, no estoy queriendo lucirme, no estoy queriendo nada de eso, estoy simplemente intentando entender, entender, y cuando entiendes una cosa, luego te es mucho más fácil entender otras, porque forman parte de lo mismo, de la naturaleza, aquí no solo estoy estudiando, o sea, aquí estoy estudiando lo de los jinetes, pero de contrapartida estoy estudiando anatomía del caballo, así a lo tonto, estoy estudiando física, porque estoy trabajando cuerpos en suspensión, por ejemplo, ahora mismo en este que estoy dibujando, pues fijaros, como este lo tomé, por dos motivos, una, porque es una vista casi de tres cuartos trasera, que mola mucho, porque es como, no es una postura típica para dibujar, no es cómoda, y yo siempre voy buscando cosas un poco retantes, porque me mola, me gusta, pero además me gustó, porque aquí es como que, es el dibujo que más se percibe, como esta sensación como de gravedad cero, porque la foto está tomada en el punto en el que el caballo ha dejado de subir y está justo comenzando a bajar, o sea, tiene ese punto, y me interesaba por ese aspecto, y en fin, lo que decimos, una cosa, no solo es que estés trabajando una congredad, sino que estás entendiendo un montón de muchas otras cosas, y esto, pues en un futuro, seguramente, ya lo tenga, ya me sirva para afrontar, pues yo que sé, otro tipo de dibujos, en fin, no me enrollo más, sigamos un poco más adelante, a ver qué tal, bueno, ahora ya he visto, más o menos, que voy a ir por los últimos dos, y a ver, es que estos dos últimos los hago mucho más a saco, ya tengo, ya se nota que aquí la mano ya está mucho más suelta, mucho más desacomplejada, ya estoy entendiendo mucho más tanto de la anatomía del caballo, de todo, y este es muy interesante porque es como un punto de vista, justo como el anterior que vimos, pero tomado desde otro ángulo, y eso también es súper importante para entender, diríamos, a nivel volumétrico, cómo funciona, diríamos, en este caso, este salto, este salto típico del western, del caballo, así, con la mano levantada, el jinete, pero bueno, en definitiva, básicamente, era esto, el objetivo, en este caso, era de, alcanzar ver, diríamos, un mismo momento, desde diferentes puntos de vista, porque además, esto es muy interesante porque justamente, el cliente, con el que tenía que trabajar, con el que tenía el encargo, y por el cual tuve que hacer, no es que tuve, o sea, no es que el cliente me obligue, sino que lo hago yo, para poder ofrecer, mucho mejor resultado, un trabajo mucho más accurate, y justamente, es un cliente, que se dedica, diríamos, dentro del mundo, de lo que es, el miniaturismo, las miniaturas, hacer miniaturas, o sea, mi trabajo, es hacer, el concept art, es hacer, el dibujo, de la miniatura, de manera, que cuando se lo pasen, al modelador 3D, el rápidamente, viendo el dibujo, no le quepa ninguna duda, de cómo funcionan, a nivel volumétrico, esa figura, en fin, no me enrollo más, vamos a ver ya, cómo queda este, y iremos a por, el último, que es muy interesante, porque recuerdo, que también lo hice, por un motivo, muy concreto, porque ya estaba pensando, que esto lo iba a utilizar, para YouTube, y pensé, hostia, sé que hay gente, que lo que es, por ejemplo, el dibujo en línea, pues le funciona, pero hay mucha gente, que le gusta, enfocar el boceto, desde la mancha, y es lo que hice, justamente, con el último, mirad, en el mundo, concretamente, de esto del concept art, en general, hay una cosa, que da mucha ventaja, realmente, porque si algo piden, en este, diríamos, en este tipo de trabajos, es, sobre todo, agilidad, algo que sea, que sea rápido, que sea resultón, que se entienda, y no hay manera, más, diríamos rápida, y desde mi punto de vista, eficaz, para, diríamos, sacar rápidamente, una idea, que ir con la mancha, directamente, la gente que domina, que tiene ya, mucha experiencia, y sabe atacar directamente, con la mancha, con manchones, de, en vez de recurrir, tanto a lo que es, el boceto, el esbozo, pasarlo limpio, tal, si tú tienes un dominio, ya de la mancha, guau, ahí así, que es la hostia, porque podéis ir muy rápido, pilar rápidamente el concepto, y yo aquí hago, he hecho algo un poco mixto, como podéis ver, sí que intento buscar la figura, desde un punto de vista, así, como ir sacando la silueta, pero, aún me cuesta, aún me cuesta, no estoy acostumbrado, a trabajar, tanto directamente, con mancha, es algo, que tengo pendiente, y sé, que cuando tenga espacio, quiero dedicarle, un tiempo, porque sé que si, mejor en eso, voy a ir, mucho más rápido, voy a poder ofrecer, un mejor servicio, una de las cosas, también interesantes, y que me di cuenta, cuando estaba trabajando, cuando estaba, haciendo este estudio, es que, me acuerdo que al principio, me dije a mí mismo, no te, no te encantes mucho, con la, con lo que es la montura, porque lo que me importaba, de mí lo que más me importaba, era el jinete, pero me di cuenta, mientras estaba trabajando, de que no puedo, no podía, desasó, desasó, dios tío, hoy estoy, estoy muy mal, estoy muy mal, desasó, joder, es que lo voy a buscar, me toca los cojones, pero lo voy a buscar, desasociar, ahora, joder, no se puede desasociar, lo que es, el jinete, de su montura, tío, y esto es, una de las cosas, que más aprendí, aquí, y que luego, me sirvió, muchísimo, para, para hacer el, el trabajo que hice, o sea, yo pensé, voy a, solo centrarme, en el movimiento anatómico, del jinete, porque en lo otro, tal, en la otra, las miniaturas, que tengo que hacer, el trabajo que tengo que realizar, no tiene nada que ver, con un caballo, y, mentira, lo que me di cuenta aquí, es de, de eso, de que el jinete, si adopta la posición, que adopta, si es, es, porque, está, respondiendo, está reaccionando, a lo que está haciendo, su montura, y eso es de las cosas bonitas, tío, de que te das cuenta de esto, que si yo no hubiese, invertido, esa hora y media, que no es nada, pero si no lo hubiese, invertido, en eso, a lo mejor, eso, me hubiese pasado por alto, y mi trabajo, no hubiese sido tan bueno, y si mi trabajo, no hubiese sido tan bueno, pues a lo mejor, esta empresa, pues, decide prescindir, de mis servicios, por ejemplo, la vida, tío, mola mucho, porque, si algo, a mí me enseña, el dibujo, es que, a no perder la curiosidad, por las cosas, es como que al final, si eres buen dibujante, si quieres ser un dibujante, completo, todo te tiene que interesar, te interesa, la naturaleza, te interesan, las construcciones, cómo está construido, el mundo, un edificio, una chabola, una casa, una caseta en el árbol, todo, al final, te interesa todo, cómo funciona esto, la gravedad, cómo funciona, yo que sé, cómo funciona, esto, la anatomía de un animal, ¿sabes? dónde tienen sus pectorales, sus cuádriceps, sus abdominales, cómo funciona a nivel muscular, al final, si quieres ser un buen dibujante, tienes que, interesarte, tienes que interesarte todo, tío, si quieres ser completo, ahora, también puedes, sí que es verdad, que hay muchos dibujantes, pues que se especializan, o sea, realmente, que toman simplemente, es decir, pues yo me hago simplemente, retrato, o yo hago simplemente, paisajismo, que puede ser, está bien, pero por lo general, la gente, buena, acaba sabiendo un poco de todo, porque es, forma parte de la naturaleza, del artista, tío, querer, querer conocer, el mundo que le rodea, para interpretar cosas, de la realidad, hay que primero entender, hay que entender, y para entender, hay que estudiar, en fin, espero que este estudio, y que este, jodido charlatán, loco, pues te hayan ayudado un poco, a crecer, como artista, o a desarrollar tu faceta artística, realmente, creo que si, has entendido el mensaje, que he querido dar con este vídeo, es muy poderoso, y realmente, cuando das con ello, es cuando realmente sientes, que tu arte, progresa, de un modo como, jamás, hubieses creído, que podía suceder, y nada, en fin, déjame saber, en los comentarios, si te ha servido, si te ha sido de ayuda, y nada, y también, pues suscríbete, si realmente, este contenido te mola, no te suscribas, porque si, a mí los números, me la traen al pario, pero si realmente, he aportado algo, he aportado algo, de valor a tu vida, pues, pues, es una gran moneda de cambio, es gratis, y a mí, me ayuda un montón, y en fin, como siempre digo, muchísimas gracias, por seguir aquí, una semana más, conmigo, nos vemos, en el próximo vídeo, se os quiere, un montón, chao,